Un carro tanque, ocho volquetas y cuatro jaulas son los primeros carros con especificaciones internacionales Euro 4 y Euro 5 que llegan para mejorar la flota de vehículos de trabajo pesado que tiene la Alcaldía de Medellín. El plan de renovación del parque automotor hace parte del aporte del municipio para mejorar la calidad del aire de la ciudad pues los vehículos regulan la emisión de gases. En los primeros 13 vehículos la administración local invirtió 2.775 millones de pesos. El parque automotor de vehículos pesados del municipio está conformado por 75 que están en la lista de espera para ser renovados.